Música Eres grande en verdad, en ti no cabe la traición ni el rencor, la gloria vana, te remontas orgullosa como el ave, tribuna de la patria colombiana. Así expresa la última estrofa del himno de Samaná, protagonista hoy en Magazine Cafetero. Bienvenidos a Samaná, tribuna del Oriente de Caldas. Música Tamaná es un municipio de grandeza por múltiples factores. Es el municipio más grande de Caldas, incluidos cuatro corregimientos. Fue el más afectado por la violencia en el departamento a principios de los años 2000 y hoy continúa tratando de superar esta difícil prueba. Su riqueza hídrica y en biodiversidad genera atractivos turísticos únicos y su gente sigue empeñada en salir adelante. Música La travesía a Samaná inicia desde Manizales y el Alto de Letras rumbo al Oriente. Es cruzar por la cordillera central y sentir varios climas, pero a medida que se entra por la vía de acceso, el verde y el agua dan una experiencia de reserva natural al que es el municipio cafetero más lejano de Caldas. Samaná es un municipio inmenso, es el más grande del departamento de Caldas, uno de los más extensos del país y podemos ver que en 760 kilómetros cuadrados casi se desenvuelven 27 mil habitantes aproximadamente en cuatro corregimientos, 168 veredas. Entonces desde ahí ya podemos ver la magnitud, el tamaño y todo lo que conlleva en el municipio. Tenemos a Encimadas, Berlín, San Diego y Florencia. Esta cartilla es un compendio, es una alegría, es una dicha, porque es más que estar cristalizada en unas hojas, es un concepto valioso que nosotros logramos apropiarnos a través del grupo de vigías de patrimonio cultural, presentando un proyecto bien importante al Ministerio de Cultura y logramos condensar aquí en esta cartilla Samaná tierra de agua y miel todos los elementos, generalidades y toda la parte simbólica del municipio de Samaná. La productividad y la calidad son la apuesta central en la caficultura de Samaná dentro del trabajo conjunto entre la Administración Municipal y el Gremio Cafetero. De ello se desprende, por ejemplo, que este año el municipio esté realizando su primer concurso Samaná Cafés de Alta Calidad y otros proyectos en procura del bienestar de la caficultura de Samaná. El plan para el mejoramiento de la productividad de la caficultura de la zona oriente, así se denominó, este nació como una iniciativa de los mismos caficultores, pues que ellos viendo que en la zona hay mucho por mejorar en densidad, en la misma edad de los cultivos y en las variedades, en las variedades en que se siembran las semillas, entonces ellos ven esta como una iniciativa y una oportunidad de mejorar la productividad de la caficultura de la zona. De hacer un concurso que nunca se ha hecho aquí de café especial, y sería para usted sacar pecho de ser el primer alcalde que le ha metido duro a la caficultura aquí en Samaná. La idea surgió porque veíamos que en otros municipios los veíamos por el magazine cafetero, que es un concurso de cafés especiales en diferentes municipios, y nosotros nunca se había tocado el tema aquí de hacer un concurso, y entonces le tocamos las puertas al señor alcalde y tuvo la voluntad, porque eso es de voluntad de cofinanciar. En estos momentos tenemos un convenio firmado por 94 millones de pesos, donde la alcaldía municipal aporta el 50%, el 50% lo aporta el comité de cafetero. Este convenio parte de dos componentes, un componente es para fortalecer, incrementar la productividad por medio de la entrega de fertilizantes, y el otro componente es un concurso, y el primer concurso en el municipio de Samaná, de cafés especiales. Esto con el fin de promover la calidad de la producción. Entonces con este primer concurso se van a entregar unos premios que son muy significativos. El primer puesto entrega dos millones de pesos al primero, millón seiscientos mil al segundo, millón trescientos mil al tercero, al cuarto millón cien mil y novecientos cincuenta mil pesos al quinto premio. Pero lo bueno es que del sexto al veinteavo también se va a entregar una bonificación de doscientos cincuenta mil pesos. Esto con el propósito de incentivar a las familias a sacar cafés de muy altas calidades. Recordemos que es el primer concurso que se hace en nuestro municipio, y esperamos que este concurso se siga repitiendo a través del tiempo, para beneficio y buen nombre del café del municipio de Samaná, que es muy bueno, pero hay que buscar el reconocimiento. Yo tengo una parcela IPA en mi finca, principié con el proceso el 2017, junio del 2017, con el sien, ha tenido muy buena asistencia técnica desde que arranqué con el almácigo, siempre, siempre bajo los criterios técnicos, se le hizo análisis de suelo, se le hace seguimiento cada mes van los muchachos a la parcela. Una cosa que me llama mucho la atención es que debido a los procesos, al manejo que se le da y al rendimiento que ha dado últimamente de productividad, eso hace que muchos caficultores entren en ese ánimo, de manejar una parcela demostrativa con el mismo manejo, con las mismas semillas, con la misma densidad, y obviamente confiando en el gremio de los extensionistas, o sea, ¿cómo le digo? Toda la asistencia técnica que tenemos, que la sepan aprovechar, la gente ya está viendo que sí vale la pena trabajar de acuerdo a los criterios técnicos. Entonces, una forma de sacarle el fugo a la tierra es con esas buenas densidades de siembra, con esa buena administración, con esas buenas semillas que nos brinda Senicafé, que para eso está el servicio de extensión, para darnos la capacitación sobre ese trabajo, o sea, nos capacitan cómo debemos de hacer las labores. Y es muy importante, porque debido a eso es que uno alcanza ese rendimiento en productividad y la calidad de café además. Y pues si sacamos buena calidad vamos a tener mejores precios. Entonces, por donde le busque, o sea, por donde mire, va a estar más beneficiado trabajando bien. Doña Gladys García Hurtado y Don Humberto Giraldo González son una familia con corazón cafetero en la finca La Esmeralda de la vereda La Esmeralda de Samaná. Para ellos no hay nada como el café y como las recomendaciones del servicio de extensión. Ellos son nuestros protagonistas en nuestra sección, El Caficultor de la Semana. Pues vea, yo me metí en el té lleno en el café desde que papá me enseñó desde pequeñitico, que él se llamaba Elisario Hurtado. Y yo como me fui para la escuela muy, muy, ¿cierto?, y no pude estudiar, pues para ahora era como enfermo. Entonces ya papá me dio un tajito de cafetal, un cuadrito pequeñito, para que me lo fuera trabajando él y yo me fui animando con el café. Y hasta que ya fui creciendo esto, y seguí trabando como para el café y todo, ya papá ayudándome. Y tuvimos una finca muy buena de café. Abrirse camino por Samaná es toparse con un paisaje verde, muy natural. A medida que se avanza por una vía terciaria, se llega a la finca La Esmeralda de Don José Humberto Giraldo González, nuestro caficultor de la semana. Me dio por vender esa finca y me metí con la cosa de la caña. Y no me gustó la caña, entonces volví otra vuelta a iniciar con el café, que ya fue otra vuelta aquí en esta finca de acá en la vereda La Esmeralda. Y aquí voy sembrando café otra vuelta en esta... Vamos a ver hasta cuándo nos aguantamos. Y mucha ayuda por parte del comité y todo. Y en este momento pues tengo por ahora 1.900 que los dicen renovar todo. Pues primero el otro, ¿cierto? Y hay ahora último este 2.100. Y... Y el café, pues sí, el café todo lo he hecho... Lo he hecho para mí. Y lo he hecho levantado a mis hijos y todo. Y lo que mi escuela me ha estado ayudando. Todo. Y muchas cosas que uno hace, ¿cierto? Con el café. Y ella, pues... Él ya ha sido una mujer muy trabajadora. Y me ha estado ayudando en todo lo que yo necesito en la... Para hacer de comer para los trabajadores, para el... Para los... Los quehaceres de la casa. Estarle poniendo cuidado a los cafeses. Todas esas cosas así. Y estar cuidado de los hijos. De tanto, los hijos muy bien levantaditos. Visitar Samaná y llegar a su zona rural es la posibilidad de adentrarse en la magia de la naturaleza, llegar a un ambiente acogedor y tener allí también la oportunidad de brindar por la paz y por el café de calidad. Así nos lo muestra Duvernay Giraldo García y don Pedro Antonio Cardona Cardona con dos marcas de café que se producen en esta tierra y que son orgullo para ellos que de esta manera quieren resaltar todas las cualidades de este municipio y que además permiten conocer toda la riqueza que tiene Samaná en su gente y en su café. Tenemos en Florencia Caldas una asociación que se llama Aso Jóvenes Rurales Gestores de Paz que es a través de la cual nosotros estamos comercializando nuestro café es con nuestra asociación que hacemos las diferentes gestiones que nos reunimos. ¿Por qué? Porque entonces es muy importante también decir que el café florentino no solamente es de Duvernay Giraldo, ¿no? porque digamos a los televidentes que en este momento estén viendo cuando algún día conozcan o adquieran el café florentino no se lo van a decir es que este café es de Duvernay, no es del café de los jóvenes de Florencia Caldas el café florentino, es el café de la juventud. Educación rural con escuela nueva educación para la competitividad pues como más se conoce ha sido genial. ¿Por qué? porque ha sido como el programa que me ha abierto las puertas entre muchas otras oportunidades que se me han presentado en la vida pero ha sido una de las mejores ¿por qué? porque gracias a este programa es que hoy en día puedo decir que yo, Duvernay Giraldo siendo uno de los corredimientos más alejados del municipio de Samaná puedo decir que soy profesional y lo puedo decir con orgullo porque nunca fue fácil y siempre tuve que hacer demasiado esfuerzo mis padres se esforzaron demasiado por apoyarme también con este estudio y educación para la competitividad también hizo lo suyo y eso puedo decir hoy en día con orgullo soy profesional de administración de empresas agropecuarias siempre uno en mediante se va formando en el nivel profesional en el nivel técnico uno va adquiriendo diferentes conocimientos va sabiendo que el producto principal o la materia prima no solamente es esto pues que es café pergamino uno ya se va inquietando le van enseñando pues otras formas de devolver digamos plata su producto entonces es donde ya nos damos cuenta hey es que yo puedo tostar mi café yo puedo tener mi propia marca que por eso se llama café florentino porque quiero o sea nosotros queremos que cuando café florentino llegue a cualquier país del mundo sepan específicamente de dónde o sea que es Florencia Caldas que Florencia tiene el Parque Nacional Natural Selva de Florencia que lo reconozcan ah por eso también se me ha pasado por alto un pequeño detalle nuestro loguito es una ranita roja una ranita roja que se llama Andinoates dales guanzoni y ella es endémica de Florencia es endémica del Parque Nacional Natural Selva de Florencia y por eso le hacemos homenaje en nuestro empaque entonces que cualquier persona donde vea esta ranita roja en nuestro empaque sepa que viene específicamente y únicamente de allá de Florencia es cierto yo la describo de la siguiente manera pues con el apoyo del servicio de extensión del municipio de Samaná y de la Federación Nacional de Cafeteros hemos ido adquiriendo unos valores y le hemos dado un manejo muy diferente al café cierto ellos nos han enseñado y nos han dado unas prácticas las cuales las hemos ido aplicando en el campo y nos han fortalecido en el sistema cafetero y ahí hemos sacado un excelente grano el cual nos hemos llevado pues a darle un valor agregado a nuestro trabajo y nos sentimos muy orgullosos de hacer esto el café el vergel eso se hace en la misma finca en la misma finca tenemos las máquinas tenemos la trilladora la tostadora el molino y el empaque pues lo compramos en Bogotá se tuesta cada vez que hay pedidos pero en este momento estamos tostando semanalmente tostamos aproximadamente entre 100 y 150 libras nosotros en nuestra imagen resaltamos el pajarito insignia de nuestro pueblo que se llama Rosita Canora y tenemos la laguna de San Diego y tenemos a Florencia tenemos la foto del corregimiento de Florencia del pueblito en nuestro empaque en este momento estamos llevando nuestro café a la ciudad de Medellín a Bogotá a Villavicencio y hay un muchacho que nos colabora en otro país como ese en España no que hay que seguir adelante hay que seguir luchando hay que tener sueños hay que tener metas y sobre todo obligar a sacarlas adelante en estas pendientes montañas de Samaná la caficultura es forjada por caficultores trabajadores y por el esmero del servicio de extensión que los acompaña a cada paso por eso hoy desde aquí el servicio de extensión de Samaná nos entrega las más importantes recomendaciones para este momento de la cosecha de café en Caldas como son cerrar con una buena cosecha sanitaria y pensar desde ya en la renovación de cafetales nos encontramos aquí en la vereda La Esmeralda municipio de Samaná finca Los Arrayanes de Don Humberto Giraldo y el día de hoy vamos a hablar de unos temas muy importantes que se realizan después de la cosecha porque estamos finalizando cosecha entonces vamos a hablar del Rerré y para empezar a prepararnos a realizar la renovación de los cafetales Cris ¿Usted qué recomendación nos puede dejar para esto? Así es Aleja en este momento es muy importante que realicemos labores como el Rerré ¿Qué es el Rerré? hacer la recolección de todos los frutos maduros sobre maduros y secos que se encuentren en la planta y en el suelo importante no dejar caer frutos al suelo aunque en tiempos de cosecha pasa entonces no los podemos dejar ahí ¿Por qué? porque ese fruto se va a encargar de generarnos más brocas las broquitas se van a ir a reproducir ahí y van a venir a afectarnos el café de la próxima cosecha ahora con Sebas vamos a hablar un poco de las renovaciones Sí Cris tiene toda la razón estamos en el momento para renovar ese lotecito que está por allá ya muy alto muy duro para con el café improductivo entonces le va a dar el TIC para controlar la broca el primero es realizar una cosecha sanitaria que consiste en recolectar todos los frutos mediante unos guantes de carnaza la segunda es dejar unos surcos trampa a lo largo del lote con fruta de tal manera que cada 15 días le vamos a hacer un control todos estos frutos que recolectemos los vamos a solarizar y vamos a obtener un ingreso extra y bueno entonces hay dos formas para renovar unas por siembra otras por soca ¿cuándo renovo por siembra? cuando yo tengo una oleada susceptible a la roya por ejemplo un caturro ¿cuándo por soca? cuando tengo una oleada resistente a la roya por ejemplo un cenicafe 1 o un castillo centro entonces si voy a soquear lo primero es realizar un corte con bisel a favor de la pendiente vamos a currir ese corte con pintura anticorrecida para prevenir que nos dé llaga si necesitan de más información comuníquese con su servicio de extensión seguir cumpliendo los protocolos de prevención del COVID-19 y en particular seguir vacunándonos debe seguir siendo prioridad ese es nuestro mensaje en nuestra sección de salud hoy desde Samaná el mensaje para toda la comunidad es que nos sigamos protegiendo que sigamos teniendo las medidas y los protocolos de bioseguridad como lo es el uso adecuado del tapabocas que sigamos todos acudiendo al tema de la vacunación que nos vacunemos es supremamente importante lo hemos podido evidenciar a nivel nacional de que el virus digamos sea contenido con el tema de la vacunación la invitación es para que continuemos muy juiciosos con estas convocatorias que nos apliquemos la vacuna independientemente la vacuna que sea llámese Pfizer si no va todas son buenas avisemos a nuestros vecinos amigos familiares las personas que no se hayan puesto la primera dosis que lo hagan es de la única manera que podemos contener este virus cuidándonos nosotros mismos atendiendo a los llamados de las autoridades sanitarias por favor es la única forma que tenemos de cuidarnos entre todos puntajes sobresalientes se registraron en la premiación del segundo concurso cafés tostados origen manizales el reto de los colonizadores el primer puesto en cafés suaves fue para el caficultor Luis Gustavo Ocampo Henao con la marca de café Cumbres de Caldas quien obtuvo 85-20 puntos con variedad Castillo y Colombia y en la categoría cafés exóticos el máximo ganador fue Leonel Cardona Gómez con la marca Mystery Coffee que logró 85,15 puntos con un café variedad Castillo con proceso natural 3.060 millones de pesos hemos invertido en los últimos dos años doctor Luis en los convenios de productividad cafetera más grandes del país de lejos hemos hecho una inversión histórica hacia el sector cafetero pero eso se ha logrado gracias a la voluntad de nuestro alcalde el doctor Carlos Mario Marín y a un excelente socio como es el Comité Departamental de Cafeteros y a ustedes los quiero felicitar y y qué decir ese esfuerzo que ustedes hacen hoy en día para poder participar con este producto insignia de nuestro país que es el café ustedes para poder allí llegar a estas marcas tienen que haber hecho un ejercicio muy dedicado y de mucho amor a su producto de verdad que es un gusto un placer poder contar con caficultores y con empresarios y con personas visionarias para el negocio del cultivo del café por eso siéntanse ustedes pioneros de la calidad y de la transformación y el valor agregado que le dan al café nosotros cuando empezó el problema de la crisis que lo dejaba para poder sostener uno empezamos con mi familia mi señora que es María Teresa y las hijas a ver cómo hacíamos para que eso nos diera un poquito más de rentabilidad y con Valentina la que hemos estado intensificando esto y hace seis años tomamos la decisión que íbamos a empezar despacio ahí vamos ya hemos logrado hacer que atracó en los mercados estuve en España y poquito el café gustó para mí el café es pasión es mi familia es herencia ancestral que quiero transmitir no solamente a los jóvenes sino es llevar esa experiencia y mostrarles que en el campo en esta gran labor de la caficultura colombiana también hay futuro la serie audiovisual historias de vida de Corpo Caldas Check, Grupo EPM y el Comité de Cafeteros de Caldas dentro del proyecto Mujeres Cafeteras Sembrando Sostenibilidad llega a su capítulo 3 en el que las protagonistas son las integrantes del Consejo Participativo de Mujeres Cafeteras de Neira pioneras en la reforestación de microcuencas estratégicas el grupo Mujeres Cafeteras Alma Verde nació el 12 de octubre del 2012 ya cumplimos 10 años donde nació un grupo de 25 mujeres gracias pues al Comité de Cafeteros donde todas somos cafeteras esa es nuestra labor principal y quisimos aportarle al medio ambiente entonces empezamos con el tema de la reforestación de las microcuencas ya llevamos aproximadamente 50 mil árboles hasta la fecha sembrados y Neira fue el grupo piloto y de ahí se fue derivando a los 18 municipios de Caldas nosotros empezamos por a las 10 de la mañana a trabajar en el vivero empezamos pues llenando las bolsas sembrando las semillas ya luego se se hace el mantenimiento que es ya la de hierba la abonada y ya luego apenas el arbolito tiene más o menos de 30 a 40 centímetros lo llevamos a la bocatoma hacemos jornadas con los niños de las escuelas con participación de la misma vereda las mismas compañeras madrugamos hacemos los los quehaceres de la casa nos reunimos a eso de la una y con las compañeras pues todas todas en reunión todas trabajando muy animadas nos gusta mucho pertenecer a este grupo es algo que es inescriptible porque es algo maravilloso es uno lo hace mucho por amor más por amor al planeta a los hijos entonces esto nos ha servido como para ser más más independientes porque pues hemos trabajado en equipo y los esposos nos han colaborado mucho nos apoyan y hemos salido adelante el concurso caldas cafés de alta calidad llega a su edición número 18 amigo caficultor no deje pasar esta oportunidad y participe en el concurso de café más importante del departamento más de 86 millones en incentivos y reconocimientos para los 60 mejores cafés tres categorías un paso adelante comenzando el camino y hacia otros horizontes informes con el servicio de extensión y con la cooperativa de caficultores de su municipio invitan las cinco cooperativas de caficultores de caldas al macafé y el comité de cafeteros de caldas inscripciones hasta el 6 de diciembre finalizamos magazín cafetero desde samaná el municipio más lejano del oriente de caldas pero el más cercano a la valentía y la esperanza los invitamos para que nos acompañen en el próximo capítulo para seguir descubriendo los encantos inagotables de la caficultura de risaralda y de caldas en magazín cafetero y la esperanza y la esperanza y la esperanza Gracias por ver el video.